Así es, sí, tenemos un plan de obras que, bueno, uno que está en ejecución y otro que estamos por empezar a ejecutar, digamos. Lo que hoy estamos haciendo ya en la ciudad capital tiene que ver con, bueno, con algunas cuadras de pavimento. Estamos con un frente de obra abierto por la calle Las Heras y otro frente que abrimos hace poquito en la calle Turín, en el barrio Pirayuí. Y, bueno, lo que pretendemos en ese lugar, hay un sector que ya tiene cordón cuneta, nos falta concretar más o menos unas 30 cuadras más de cordón cuneta en ese lugar. Y vamos a poder conectar la ciudad ahí, esa parte del barrio, por ejemplo, desde la avenida Cuba hacia la avenida Cangallo. Y eso nos va a permitir darle transitabilidad, digamos, a ese sector de la ciudad. Sumado a los lugares que ya tienen cordón cuneta, donde seguramente también vamos a ponerle ripio. Eso va a hacer que mejore la circulación de todo ese sector. Además, estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con la pavimentación de la calle Las Margaritas, en el barrio Jardín y en el barrio Molina Punta. Esa es una obra muy importante, son 2.600 metros más o menos, ahí hasta la zona de la playa Molina Punta. Y en paralelo también queremos, vamos a trabajar sobre el proyecto, son alrededor de 1.600 metros. 1.500 metros más o menos, 1.500 metros de la calle Murcia, que es la calle que conecta, bueno, lo que sería el barrio Apipé, digamos, por el fondo, con el barrio Jardín y Molina Punta. Hoy son 2 calles que están muy comprometidas, digamos, y que tienen un alto nivel de circulación, por eso nosotros ponemos prioridad en esas 2 cuadras. Y además que también por ahí circula el sistema de transporte público, digamos, sobre todo sobre la calle Murcia, digamos, que en varios aspectos se ve muy comprometida. Bueno, ahí tenemos un trabajo importante que hacer con respecto a la dotación de los servicios. Hay 2 o 3 lugares que están muy comprometidos el tema de los desagües. Los vamos a corregir primero, pero vamos a empezar la obra lo antes posible. Yo creo que sobre todo en la calle Las Margaritas vamos a estar en condiciones de empezar dentro de muy poquito. Esa es la que tenemos más avanzado el proyecto con respecto a la pavimentación. Y en paralelo, bueno, tenemos un programa también ambicioso para los próximos 60 días de la construcción de cordón cuneta. Vamos a estar haciendo varios cientos de metros, digamos, de cordón cuneta en distintos lugares de la ciudad. Vamos a empezar a tratar de cerrar una malla que hay en la zona del barrio Juan 23 y en la zona de Laguna Seca, no, por supuesto, dentro del complejo habitacional. Y de una vez que tengamos el cordón cuneta vamos a poder también ponerle, mejorarle el suelo a través de la colocación del ripio. Y en paralelo a todo esto también, estamos trabajando sobre un programa nuevo del enripiado de mil cuadras en la ciudad capital. Y creemos que, bueno, como ustedes saben, tuvimos dos programas anteriores, uno de 400 y después uno de 500 cuadras. Ahora vamos a hacer uno de mil cuadras. Esto como un aporte, digamos, a la circulación, a la transitabilidad de la ciudad de Corrientes, que hace el gobierno provincial al municipio de la ciudad capital. En algunos lugares vamos a hacer cordón cuneta con ripio. En otros lugares solamente vamos a hacer el ripio. Siempre se hace un trabajo previo, digamos, que tiene que ver con la nivelación y la adecuación de los desagües. El trabajo ideal, por supuesto, es el del cordón cuneta y ripio. Tenemos muchas expectativas puestas primero en la creación de la dirección de vialidad urbana dentro de vialidad provincial y después también con esta planta de hormigón que pusimos en funcionamiento hace poco tiempo que estamos permanentemente, digamos, monitoreando su funcionamiento. Y también hoy de esta reunión surgió la posibilidad de comprar nuevo equipamiento, digamos, como para poder abaratar aún más los costos.